Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre las diferentes preocupaciones que tiene un padre con respecto al desarrollo del lenguaje de su hijo. Una de ellas es, ¿qué tanto comprende lo que escucha? Otra es, ¿tiene suficiente vocabulario? ¿Ha crecido esa cantidad de vocabulario que debería para su edad tener? ¿Número de palabras? La siguiente preocupación puede ser, ¿qué capacidad tiene el niño para expresar lo que está pensando o lo que ha entendido? Otra puede ser, ¿qué tanto está articulando bien los sonidos? ¿Qué tanto está diciendo claro los sonidos del habla? Por ejemplo, ¿qué quiere decir casa y dice cala y entonces ese sonido ya no corresponde? Otro puede ser, ¿cómo está la fluidez al comunicarse? Si lo que piensa se tarda en expresar y simplemente es lento para estructurar el pensamiento y hablarlo. Otro puede ser, bueno, ¿realmente mi hijo está pasando por cada una de las etapas del desarrollo del lenguaje? ¿Realmente pasó o no por balbuceo? ¿No logro distinguir si balbuceó o no? ¿O adquirió palabras suficientes, adquirió oraciones simples y luego complejas? ¿Realmente ya llegó a su límite para articular bien los sonidos? ¿O simplemente hay signos visibles de que hay algo que está fallando? Por ejemplo, el niño no puede elevar la lengua para vibrar, por ejemplo una R, R, y entonces notamos que tiene una contracción del frenillo sublingual. O simplemente cuando sopla, sopla por los lados, y no por el frente, o hay algo en su forma de hablar movimientos o intentos de producir un sonido y no se atreve hay algo que ya me dice que algo está mal entonces estos serían los aspectos que vamos a lo largo de varios vídeos ir desarrollando pues bueno empecemos qué es la comprensión del lenguaje mirada desde un niño comprender el lenguaje significa número uno aprender nuevos conceptos y número dos asimilar nuevas experiencias cuando yo los conceptos y las experiencias las integro puedo comprender mi mundo y el niño que no asimila las experiencias no las aplica de una manera positiva sobre todo en su mundo social así tenemos niños que no pueden hacer esto esta asimilación en la escuela o en la en la guardería por ejemplo y entonces llegan a la vida de adolescencia sin poder integrarse no solamente al mundo social sino integrar dentro de él porque pasan las cosas cómo es que sucede un evento y trae como consecuencia algo entonces va a tener problemas en la adolescencia número uno una imagen de él muy pobre y número dos un sentimiento de separación del mundo que muchas veces lo lleva a un aislamiento y que posteriormente lo va a llevar a tener problemas de autoestima y de deserción escolar en uno de los casos o simplemente muchas dificultades para aprender en la primaria entonces es importante que un niño pueda comprender el lenguaje por lo tanto es necesario comprender cuáles son las señales que el niño nos está dando y nos mantengan una posición de alerta a partir de ese momento que las notas por ejemplo ayuda haya una dificultad importante para seguir órdenes tú le dices ven aquí dame tus zapatos y luego siéntate en la silla entonces cuando el niño no responde a esto está teniendo dificultad para comprender sí y a seguir instrucciones comprender nombres de objetos es importante que el niño sepa asignar nominar mesa silla tele lápiz vaso es importantísimo si el niño no está haciendo eso no está teniendo a lo mejor una capacidad no sólo de comprender sino de retener esa información archivarla y rescatarla cuando la necesite sí ahora que no sea capaz de retener conceptos básicos como por ejemplo que cuando se van a dormir el niño se lava los dientes y sistemáticamente la mamá le dice ve al baño te vas a lavar los dientes los dientes y él se sube a la cama con todos zapatos y la mamá ya le ha dicho no a la cama no se sube con zapatos entonces son como es como una información básica que se le ha dado una y otra vez y no la está comprendiendo y esa es una buena señal de que algo hay que hacer porque el niño no está progresando como se esperaba bueno además dentro de esta comprensión de las ideas y las palabras también hay pequeños apartados como la comprensión de aspectos temporales que esto es antes sino después que esto es ahora que fue después que va a ser mañana y lentamente estos conceptos temporales el niño los va asimilando y los va utilizando en la vida diaria en su vida social eso si no se está haciendo es un buen indicador de que tenemos que hacer algo nosotros los adultos ahora también el que no comprenda conceptos espaciales de arriba abajo adentro afuera en medio de también es indicador son como palabras claves que nos dice no está comprendiendo porque tú le dices ponlo arriba y el niño ni lo toma o si lo toma lo que en otro en otro lugar y no arriba es un indicador y no hay que saltárselo de observar ahora también podemos mirar como una señal de alerta el que el niño no comprenda la trama de un cuento tú te das cuenta porque él pasa las hojas y tú le estás hablando y tratando de leer y él está mirando otra cosa y tú haces preguntas para ver qué tanto comprende y el niño no te responde aunque hable bien todo pero al tema no te contesta bien entonces su comprensión no es bueno muy bien entonces si notas todas estas señales tienes que hacer algo y tienes que tomar cartas en el asunto y tienes que ir con la maestra o profesora y hacerle preguntas acerca de cuánto el niño está comprendiendo lo que se le está enseñando allá vas al pediatra o al médico de familia y le dices la maestra y yo observamos que como que no está comprendiendo esto podría ser que el médico lo canalice o a un neurólogo o a un psicólogo o a un terapeuta del habla y el lenguaje y qué va a pasar pues bueno ellos van a hacer un diagnóstico van a dar indicaciones de un tratamiento o no y si hay un tratamiento los padres deben aprender a respetar esas indicaciones y cumplirlas para que el niño vaya progresando en su en su terapia deben en casa fomentar el lenguaje como lo fomentan bueno espacios para cantar espacios para aprender rimas espacios para hablar y aprender conceptos nuevos espacios de tiempo útil para hacerle preguntas sobre lo que ha vivido cómo le fue hoy cómo le fue en el fin de semana con los amigos o los primos o con su hermano o lo que hizo con el papá como tratando de llevarlo algo experiencial antiguo a ver qué tanto rescata de eso información y le estimule la comprensión del lenguaje e inclusive puede trabajarse el mañana sabes mañana vamos a ir con tu abuelita después de comer y cuando van con la abuelita le dices ves vinimos con la abuelita y ya pasó la hora de comer y en la noche le pregunta a dónde fuimos fuimos a la casa de la abuela y estuviste haciendo esto comiste esto eso es estimular el lenguaje no me olvido que dije mañana vamos a y cuando ya ha pasado el evento me acuerdo de recordar sobre ese material eso es estimular el lenguaje también es importante que los padres apoyen psicológicamente al niño emocionalmente sabes cada vez noto que estás hablando mejor que me estás comprendiendo más y eso te debe tener muy contento y si el niño se va a dar cuenta y entonces posiblemente la comprensión del lenguaje si no está obligada por otro con otra situación como pérdida auditiva u otra cosa pues va a mejorar bueno espero que este tema les haya resultado interesante a ustedes que tienen niños en edad preescolar sobre todo porque un niño que comprende es un niño que se integra socialmente y un niño que se integra socialmente es un niño útil para la sociedad así que los invito a seguir a las redes sociales de unicentro para que estén pendientes de esta útil información nos vemos y y y y y y